Esta mañana me fui a penita amaneciendo como un encampa que hubo toda la noche lloviendo repasando un potro vallo que todavía no lo entiendo estuvo enseñándolo a correr con el gamelote tierno y nos fuimos alejando con las gotas del invierno por aquellos caseríos con mi potro conociendo en unos campanillales que ya estaban floreciendo por allá miré una guira que se jayaba poniendo la espanté y salió volando y mientras yo recogiendo las niemas en el sombrero me volteé y me quedé viendo como aquel bendito potro me dejó y se fue corriendo a restores son de un huevo de la bravura que tengo vengo llegando a la casa cuando estaba oscureciendo y la mujer no me cree lo que me está sucediendo seguro que vendió el potro y mujer y anduve bebiendo los huevos en la cabeza todo me lo fue partiendo me dijo toma tu huevo y a mi no me estés jodiendo hija artese a una tortilla con la que te estabas viendo acaso que soy pendeja para yo estarle creyendo el chistecito llanero que el potro se fue corriendo más. Música Ay, 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 mi amor no me de Ay, Andreita te estoy suplicando Estaba recogiendo todo de la rechera Llorando y rogándole atrás de ella Yo no te estoy engañando Por eso malditos huevos te quería mirar cenando Me dejó el potro de a pie Yo a nadie andaba embriando Y me sumo un agua hirviendo Casi que me va quemando Si no fuera por un perro Estaba adentro la puseando Ella se enredó con él Yo salí trastabillando Y quemó un pobre cochino Que estaba afuera juzando Me paré y le dije a Andrea ¿Qué es lo que te está pasando? Me dijo no soy Andrea A mí se me metió el diablo Si quiere búsquela ella Ya yo me la estoy cansando De repente de a lo lejos En el camino blanqueando Por allá en unos trampillos Un animal caminando Le dije mire mi amor Yo no le estoy inventando Allá viene el desgraciado Tranquilo pasillaneando Óyelo como relincha De mí se viene burlando Amor pásame la chota Ya lo voy a estar matando Por vez me he hecho caminaje Hasta el caldado yo ando Entonces la murre sangana Y si me estaba abrazando Papito quedando huevo Si quiere lo voy fritando Amor pásame la chota Y si quiere lo voy a estar que estoy contribuyendo